Estudio microbiología, estudio en tercer semestre, me gusta mucho estudiarla en la Universidad porque desde el primer momento en el que entramos estamos haciendo las prácticas en lo que ocuparemos toda nuestra vida. Me gusta mucho la microbiología porque tiene mucho campo laboral, tiene mucha demanda y podemos trabajar en los distintos campos como la industrial, seguridad alimentaria, veterinaria y clínica. Yo amo la microbiología porque el mundo microscópico es hermoso, amo estudiarla, amo la investigación, por eso escogí esta carrera.